Alix Margarita Zambrano, saludos, Bella Alaniz, muchos calores en la noche, las mujeres que tengan síntomas del climaterio como bochornos, calores, comiendo mucho camote, tomando el té de barbasco como agua de uso, barbasco, con eso se quita, rapidísimo, también pueden comer soya, pero tienen que suspender carne, pollo, pescado, maíz, combustible, refresco, donas, comida chatarra, toda la porquería que se comen la mayoría de ustedes, por eso se enferman de calores, bochorros, síntomas del climaterio, porque están comiendo mucho pollo, mucho lácteo, mucha carne, mucha basura, lo siento, pero es la verdad, si no se los digo yo, ¿quién se los va a decir? Díganme, ¿quién? Pati Chica, una pregunta, ¿una persona diabética puede comer palomitas de maíz caseras? Sí, sí puede, qué buena pregunta, ¿sí? Qué buena pregunta, y poca gente hace hoy en día palomitas de maíz caseras, te felicito por hacerlas, el problema es que muchas veces le ponen mantequilla, le azúcar, caramelo, etcétera, y eso es muy perjudicial para todo el cuerpo. Bella, el anís, siento que mi corazón siento que me duele y no me deja dormir. No sabemos si es el corazón, porque muchos síntomas son en esta área, y la gente asume que es del corazón, puede ser un espasmo esofágico difuso, así se llama, eso no tiene tratamiento y no tiene nada de malo, nada más de repente el esófago se hizo así, ay, siento uno muy feo y parece un infarto, por 10 segundos. Puede ser que tengas reflujo, pero no está de más que te hagas un electrocardiograma, no son caros, y pues más vale, ¿verdad? Así está segura que no fue un problema serio del corazón, electrocardiograma. Si quieres fortalecer el corazón, come mucho jugo de jitomate licuado con ajo, le pones una cucharada de aceite de olivo y media cucharada de sal de grano, eso fortalece mucho músculos del corazón. Evangelista Minerva, saludos doctores, saludos. Vamos ahora con las preguntas del YouTube de Naturismo Herbol Radio. Juana Ávila, doctor, algo para quitar las verrugas del cuello, saludos, gracias. Las verrugas aparecen en gente, la parte emocional de esta enfermedad es gente que le falta contacto físico con más personas, le faltan abrazos, esa es la solución, para que no salgan más verrugas, para quitar las que ya están, la cáscara del plátano sirve mucho, el higo, cuando se quita del árbol, suelta una leche, una sustancia blanca, eso se pone en la verruga y se desbaratan casi al instante. Esperanza Fuentes, vivo en Los Ángeles, ¿cuánto cuesta el café lágeno? Yo te pediría que por favor lo busques en nuestra página de internet, www.herbol.com.mx o entra a Amazon, cafelágeno, ahí vas a poder ver el precio, no creo que sea prudente que yo lo diga aquí en el vivo, no. Juana Ávila, doctor, algo para limpiar el hígado, gracias, bendiciones, para limpiar el hígado, pues lo primero que tienen que hacer es dejar de comer harina, azúcar refinada, pan, bueno harina, ya lo dije, ¿verdad? Obvio, comida chatarra, eso es lo primero que tienen que hacer, dejar de comer basura, ¿está claro? Porque si están, les digo un remedio y siguen comiendo 8 cucharadas de azúcar refinada a diario, pues nunca se van a curar y luego van a decir, lo que dijo el doctor no sirve, pues sí, no va a servir porque sigues comiendo azúcar refinada, hay que tener lógica y coherencia, ¿verdad? Para limpiar el hígado es muy bueno, el té de boldo tomado como agua de uso es fenomenal, el jugo de apio con jugo de limón, el jugo de alfalfa, tómate un litro de jugo de alfalfa todos los días, quedas como nueva, o como nuevo, no sé si eres hombre o mujer, voy a tronarme el cuello un momento porque ya me torcí un momento, ya, Salvador Morán Estrada, ¿qué pasos tengo que hacer para comprar el tónico para la mala circulación? Gracias por la información, si quieren comprar alguno de los productos de aquí del consultorio, por favor llamen al consultorio, en todos nuestros videos aparece el WhatsApp, llamen ahí con gusto, la secretaria les informará. Chica, ¿por qué me congestiono tanto de la nariz, completamente tapada las fosas y para todo seca? Ya te contesté chica varias veces a ti, es porque comes muchas harinas y azúcar refinada. Denise Almenta, cada día más guapa con cafelágeno, eso cara, es lo que quería escuchar hombre, Denise Almenta y pone unos corazones y unos ojos así de corazón muy bonitos, te felicito, cada día más guapa y más joven y más bella, sí, con el cafelágeno, cafelágeno, joven y bella por siempre, o si quieren estar fea y vieja por siempre, pues fumen, y lo lograrán, créanme. Bueno, Víctor Carillo, doctor, tengo una prima que tiene 52 años, desde joven tiene diabetes tipo 1, se inyecta insulina, es muy disciplinada, ¿cómo puedo ayudarla? Gracias por su respuesta. Si quieren que alguien que tenga diabetes se quede perfectamente bien, denle el jugo de tomate verde con jugo de limón, denle el té de chancarro con tronadora, con huereque todos los días y con cáscara sagrada, que lleve dieta vegetariana cruda unos 6 meses. Y mejor aún, ¿por qué no le pasas el teléfono del consultorio para que llame y se atienda en el consultorio? Yo creo que es lo mejor, es la solución salomónica. Ya todos sabemos quién fue el rey Salomón, ¿verdad? Y si no, pues lean las sagradas escrituras para que aprendan, hay gente que nada más ve telenovelas, ahí no van a aprender nada, ahí no van a aprender, miren, viendo telenovelas no van a aprender nada, ¿sí? Ni siquiera van a aprender a besar bien a su novio o a su novia. Si quieren saber bien cómo besar al novio, luego los explico, pero eso no se aprende en la telenovela, está muy fácil eso, se aprende a la primera. Unas preguntas más del YouTube de Naturismo del Borrario, que hay muchísimas preguntas. Andy Hernández, ¿qué puedo tomar para expulsar los miomas en la matriz que son muy grandes? Dieta vegetariana cruda, el té de albaca con Santa María y barbasco. Jugo de naranja con joconosle y sábila todos los días. Y a lo mejor será que vengas a consulta. Ya se me está acabando el tiempo, no voy a poder consultar todas las preguntas del público. Voy a pasar una pregunta más y eso sería todo. Porque ya se nos fue el tiempo aquí. Gracias a Jorge Omar, Rosa Morales, Gloria Muñoz, Vicky Rentería, Carmen Moreno, Carmen Vega, Evelyn Nieves, Hilda Cantero, Lolita Lila. Ya no pude contestar sus preguntas. Pasaré un comentario más y eso será todo. Lolita Lila. Saludos, doctores. Me da gusto verlo en vivo. Escucho los videos que han subido. Gracias. Ah, pues me da mucho gusto que estén al pendiente de los videos. Amigos, la gente que tenga insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, migraña, gastritis úlcera gástrica, la gente que se quiera curar, llamen al teléfono que está en pantalla, el teléfono del WhatsApp que está en todos nuestros videos y con mucho gusto los atenderemos por videollamada a todo el mundo. Mandamos el medicamento a todo México y a todo Estados Unidos. Ya tenemos nuestra tienda en línea. Ahí está en Amazon. Búsquenla. Van a ver Cafelageno. Está en Amazon. Así que hasta la próxima. Dios mediante y sean felices. ¡Chus!